La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de viaje a sus ciudadanos para no visitar el estado de Guerrero, esto luego que la Marina y el Ejército Mexicano tomaran el control de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco. A través de un comunicado, la Embajada hizo la recomendación a su ciudadano para evitar visitar Guerrero, en especial, Acapulco debido a la situación de violencia que se presenta en la entidad. La Embajada de Estados Unidos recuerda a los ciudadanos estadounidenses no viajar al estado de Guerrero debido al crimen. La Embajada estadounidense reiteró que sus empleados tienen prohibido realizar viajes interurbanos en distintos puntos fronterizos con México después de anochecer. Hoy por la mañana fuerzas federales tomaron el control de la seguridad en Acapulco ya que hay indicios de que el crimen organizado se habría infiltrado en la Policía Municipal. Más noticias en MSN, las noticias que te perdiste hoy punto.